Después, yo creo que después, todavía falta, hay que ver cómo se van desenvolviendo las cosas, no me pongan eso que me pone nervioso, de verdad se pone nervioso, pero bueno vamos a la siguiente nota porque después de esto vamos con unas preguntitas a Renier, a ver, ok, se rumora que la chica reality rose sería quien estaría conquistando el corazón de Cachafa, cuento de Aker, ya ella habla, porque usted no cree en Aker, ella es Rose, la pelirroja, que sería el motivo para que Cachafa vuelva a sentir mariposas en su estómago, le presento país a Rose, esta mujer imponente pelirroja que estaría conquistando o por lo menos haciéndole sentir maripositas a nuestro querido Cachafa, Dios mío, él dice que eres una mujer bella, preciosa, hermosa, jaja, hermosa, bella, preciosa, jaja, a mí también me parece un chico pues muy simpático, es una persona increíble, tengo el gusto de conocerlo hace mucho tiempo atrás y pues nada, muchas gracias por los halagos, Erick. Ustedes tienen como que, o han tenido como que una relación media tapiñada, se podría decir, o sea, si no era por ese video, nosotros ni enterados, porque él es una persona que maneja su vida privada, es muy perfil bajo. No, yo también, realmente es como que trato de mantener muchas cosas muy para mí y más que todo cuando conozco a alguien de mucho tiempo atrás me gusta como conservar esa amistad, que no se fracture, entonces la verdad como... Amistad o algo más. No, amistad, amistad, por ahora es una amistad que tenemos los dos. Dice que ustedes salen, que le pareces una mujer dulce, aquí me han dicho que eres así como brava, pero bueno, tal vez con él muestras esa faceta que no la podemos ver, no sé, aquí en tu programa. A ver, yo creo que también uno varía su forma de ser, su forma de cómo es con las personas como son contigo, él es una persona muy adorable, él es una persona muy linda, entonces, obviamente, por ser recíproco, yo también soy igual con él, me llevo muy bien con él y no hemos tenido como ese momento en que yo saque como mi personalidad súper fuerte, entonces, sí, hemos salido, hemos... ¿Él es dulce contigo o no? Sí, sí, es una persona súper linda, está muy pendiente, siempre estamos conversando, nos contamos de nuestro día a día, entonces, nada. Hay una cercanía, o sea, hay un proceso entre ustedes, se están conociendo, se podría decir. Ya nos venimos conociendo de tiempo atrás, yo no me cierro a nada, no digo que me cierre la oportunidad quizás de conocerlo en otro sentido, de conocernos un poquito más. ¿Te gusta Cachafa? Sí, es una persona que me parece muy atractiva, la verdad. ¿No te cierras la posibilidad que podría existir algo entre Cachafa y tú? No sé, ¿tú qué crees? Mirando esa cámara, ¿qué le dirías a Cachafa? Vamos a comernos unos de Cachafa. Nada, te mando un besito, un abrazo, nada, te aprecio bastante, me alegro mucho por ti, por todo lo que estás logrando realmente. He visto tu proceso, yo sé que tú también has visto cómo yo he ido evolucionando y nada, espero pues más adelante, si las cosas siguen bien y las cosas mejoran, pues nada, quizás pueda pasar algo, pero por el momento muchas bendiciones por ti y un abrazo. Cómo a la gente le encanta inventarse historias, le encanta amarrar a una con el otro, solo para generar contenido. ¿Pero qué te consta a ti, a ver? Señor Renier, no me busqué la lengua, porque me está simpelita y no necesitan de ojos. A ver, es una gran realidad. ¿Por qué las personas del medio no pueden conocerse? Porque exactamente, tú ves, señor Renier, cuando realmente es una historia de amor real, no me ativila con el señor, por favor. ¿Por qué? Porque mi arch enemigo. No, si ahí quiero, vamos a la divina. ¡Los vacas! ¡Los vacas! ¡Los vacas! Que yo pase ahí a una reunión y te saco de aquí. Si tú lo dices, querido. No, 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 tú sabes que, mira, realmente yo creo que tú eres una persona que comenta por comentar. Refiero tu trabajo, pero a veces tienes que tener un poco de tino a la hora de tú emitir tus comentarios, porque a veces hablas cada vez. Es que realmente uno dice, ni siquiera sabes lo que estás hablando, lee los comentarios, si tú puedes leer los comentarios, es un consejo que te doy. Piensa antes de hablar. Ahora yo también te quiero dar los consejos que me han tomado, ese consejo me lo han dado a mí. Y muchísimo, justamente eso, porque sabemos que te gustan las parándulas, pero realmente tú como comentarista no la das, es una realidad. El público está totalmente de acuerdo, entonces es como que tú me das consejos, entonces doy consejos en la niña, haces la cosa. Es que hay una diferencia entre tú y yo. ¿Cuál es la diferencia? Que tú puedes ser chuchumeco, pero yo no. Es que tú no sabes hablar, tú no tienes esta lengua, que es la que justamente envuelve al público. El público no le gusta mosquitos muertos. Ya, pero vamos a ver algo. Si vamos a hacer un comentario de algo así polémico, tú le vas a poner un toque diferente y no va a pasar nada, que tu comentario no va a tener, no va a influenciar tanto como el mío. Hay una gran diferencia. Entonces yo me cuido porque yo no quiero ser comentarista de parándulas toda mi vida, yo quiero ser algo más. Entonces yo cuido mi imagen, hago una farándula a mi manera, cuidando mi imagen, siendo parcial desde mi punto de vista, opino como tengo que opinar sin necesidad de meterme en problemas con nadie. Porque realmente no me importa la vida de nadie, cada quien viva su mundo como le da la gana. Yo solo opino del tema que me toca opinar, no estoy en mis redes hablando de la gente, de las personas. Y a la hora de emitir mis comentarios, trato de ser lo más parcial posible y dar mi opinión desde mi punto de vista. Porque no es tu perfil, ese no es tu perfil, el cariño mío sí es. Me encanta sacarle los cueritos al sol de todo el mundo con la verdad. Pero entre tú y yo hay una gran diferencia. ¿De edad? No, de edad tampoco. Que lo que yo digo es porque a mí realmente, sean sandeces o no como dice usted, pero a mí nadie me lo dice por aquí por el apuntador. Ahora justamente continuamos, señores. Que te diga lo que estábamos hablando. Ok, ¿se da cuenta que ya se perdió por estar peleando? Ahí está. Ok, estamos hablando de la... Bueno, usted ya dijo que era yo. Aprovecha tu minuto de forma que no lo vas a ver, pero te veré. Todo es natural, a mí nadie se dice nada por el apuntador. Cosa diferencia de usted. ¿Quién me dice por el apuntador perdido, señores? Ok, pero vamos a continuar justamente con unas preguntitas, aprovechando lo que tenemos aquí a Renier en el estudio de Agárrate. Renier, ¿realmente te gusta la farándula o es un paso por tu vida por decir, ok, esto quiero hacer ahora para probar, a ver si realmente pues me quedo o realmente...